Un hombre y una mujer de entre 35 y 40 años de edad fueron localizados sin vida y con impactos de bala a bordo de una camioneta en el fraccionamiento Villa Los Cántaros, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. El vehículo con los cuerpos fue localizado en el cruce de Avenida Cántaros y la calle Barroco. Personal de la Comisaría de Seguridad informó que de acuerdo a las primeras investigaciones, el hombre asesinó a la mujer y después se quitó la vida. Gracias por ver el video.